Según dicta la historia, el técnico Jorge Luis Pinto ha sacado los partidos más importantes en la hora buena. Los partidos finales son los juegos de Pinto. En el 2004 quedó con el agua hasta el cuello y tenía que ganar prácticamente los últimos 12 puntos en disputa. Venció dos veces a Canadá, una vez a Guatemala, y en el último juego le avanzaba un empate en San Pedro Sula, que lo logró para clasificar al hexagonal. Lo que muchos consideraron el paso más difícil en la ruta Alemania 2006. Hace un año en El Salvador el equipo no podía perder. Como mínimo se debía empatar para llegar al hexagonal. Pero el equipo de Pinto logró algo más y se trajo los tres puntos. Un paso fundamental para lo que se está viviendo en este momento. Y en junio un mes clave, que planteaba nueve puntos en disputa, de los cuales el equipo alcanzó siete. Ganándole en casa a Honduras y Panamá y empatando en el Estadio Azteca. Esta noche otra prueba de fuego para Pinto. Pues de ganar este encuentro quedará con la mesa servida para lograr el boleto Brasil 2014 el próximo martes jugando en Quinchilla.